Ministro, bienvenido, Rogelio Frigerio, ¿cómo está? Bienvenidos y bienvenidos también los candidatos en primer y segundo término de la lista Cambiemos, tanto a Tilio Benedetti como a Alicia Marcuar, que se encuentra aquí, a ambos también, gracias por haber venido. Bueno, conferencia de prensa, desayuno recién en el Salón Coliseo, y como la otra vez le pregunté en una entrevista que me dio usted la oportunidad mientras observamos las imágenes de lo que acababa de suceder, y lo veíamos también en la pantalla de Canal 11 en un programa anterior. Si era un gobierno para ricos lo que llevaba el presidente Macri y lo que se dice también desde el lado de la oposición, ahora lo voy a extender un poquito más, no solamente este desayuno me hizo recordar la rememora de Carlos Corach, que estuvo también en su ministerio cuando lo invitaba una vez al Mesa a desayunar ahí en Calle Libertador, cuando éramos cronistas, para seguir pegándolo como que esto es una vuelta al menemismo, que es otra de las cosas que también dice la oposición. Me imagino que estará satisfecho con esto que se dice del otro lado. A ver, nosotros tenemos una forma de trabajar y además una forma de hacer campaña. Primero, no contestar agravios, no contestar chicanas, no contestar cuestiones personales, básicamente porque creemos que la gente está cansada de eso, la gente está cansada de abrir los diarios, escuchar la radio, la televisión y ver cómo un político habla mal de otro político, en vez de ocuparse de los problemas de la gente. Nosotros no podemos dedicar un segundo a otra cosa que no sea resolver la innumerable cantidad de problemas que todavía subsisten en la Argentina. Son muchos problemas, un montón de problemas. El gobierno para ricos es una chicana, este es el gobierno que puede dar muestras de que tiene el récord histórico en su presupuesto de gasto social. Hemos universalizado en serio la asignación por hijo, además ahora es por ley, ya no depende de la voluntad de un presidente aumentarla o no. Hemos logrado la ley de reparación histórica para los jubilados, se llama 1.100.000 jubilados que tuvieron por fin el acceso a su derecho, derecho legítimo, derecho por ley que el gobierno anterior le negaba. Esa es la verdad, esa es la verdad. Hemos duplicado el seguro de desempleo. Nosotros gobernamos para todos, pero con una mirada especial para los que menos tienen. Los programas de hábitat, por ejemplo, esos programas que estamos haciendo ya en la mitad prácticamente de los municipios de Entre Ríos, en donde vamos a los barrios más vulnerables, ya vamos 500 barrios más vulnerables de la Argentina, donde vamos con todo el Estado. Agua potable, cloaca, iluminación, cordón cuneta, asfalto, centros recreativos para los chicos. Le damos dignidad a esa gente que ha sido olvidada durante tantos años, décadas, por el Estado. Si eso es gobernar para los ricos, se lo dejamos a aquellos que no tienen otra cosa para proponerle a la gente que hablar mal del otro. No es nuestro caso. Su abuelo y ustedes también se consideran desarrollistas, ¿no? En macro miradas económicas. Bueno, mi abuelo fue el creador del desarrollismo de la Argentina. No le va a... ¿Usted sigue la misma línea? Yo creo que la Argentina tiene que tener su propia experiencia en lo que son estos tiempos, que son distintos a los tiempos donde gobernó Frondizi, con el acompañamiento de mi abuelo. Pero hay que mantener algunas cuestiones de la esencia de ese gobierno que hoy es recordado por muchos como el último estadista que tuvo la Argentina, Frondizi, o el último gobierno que realmente tuvo una visión de largo plazo. Y bueno, este gobierno intenta así también tener una visión de largo plazo después de muchos años de gobiernos populistas que tenían un horizonte que se terminaba en la elección. Nosotros estamos con una visión mucho más larga que incorpora a la próxima generación también. Y las políticas públicas que hacemos tienen que ver con dejarle un mejor país a nuestros hijos y a nuestros nietos, no sólo para el presente. Creo que eso es tremenda, es la tremenda diferencia que hay respecto de este gobierno con los gobiernos anteriores. Es el camino que elegimos. Si nosotros hubiéramos gobernado sólo para ganar esta otra elección, hubiéramos hecho cosas probablemente muy distintas. Pero nosotros estamos gobernando para resolver problemas concretos de los argentinos y para dejarnos un país mejor para nosotros, pero también para nuestros hijos y nuestros nietos. ¿En qué teoría económica ubico a la gestión Macri, Ministro? Porque es parte desarrollista, es parte liberal, es una política claramente amiga del mercado, pero en algunas cosas tiene sectores que sale a ser de Estado presente, es un mix, es centro-derecha. O sea, ¿cómo podría ubicarlo usted que sabe de esto mucho? Es importante eso. A la gente le importa eso. Yo creo que esos políticos están todo el día diciendo si sos de derecha o de izquierda, y que en los últimos años se preocuparon más por enriquecerse ellos personalmente que por darle mejoras a la sociedad, no han resuelto nada. Yo creo que lo que hay que hacer es mirar para adelante y en vez de preocuparnos en ponernos una etiqueta, preocuparnos en serio por resolver los problemas de la gente y manejar con responsabilidad los recursos de la gente. Durante muchos años le hicieron creer a la gente, sobre todo a los sectores más vulnerables de la sociedad, que recibían ayuda y que esa ayuda venía de un presidente. Esto es lo que te ha dado tal presidente. Sí, por esa ayuda que te dio el presidente le sacaron 40 de que tendría que haberle correspondido por legítimo derecho. Independientemente de eso, la ayuda no la da el presidente. La ayuda se da con recursos que son de la gente, que vienen de que hay un montón de contribuyentes en la Argentina que pagan los impuestos y por eso hay un Estado que tiene recursos después para volcarlos en todos, pero sobre todo en los más vulnerables. Cuando nosotros hacemos vivienda, asfalto de ruta, agua potable, cloacas, defensa contra las inundaciones, aeropuertos, ferrocarriles, puertos, que estamos haciendo en todo el país, récord histórico de obra pública en la Argentina. Recién justamente en ese aspecto valorizaba el intendente las obras que se están haciendo en Paraná con motivo de la ayuda nacional. Pero lo hacemos en todos lados, en Paraná y en los lugares donde no gobierna alguien de Cambiemos lo hacemos también, porque nosotros gobernamos para la gente, no para los políticos que circunstancialmente gobiernan una provincia o un municipio. Y esas obras que hacemos en todo el país, en todos los rincones de esta provincia, a la gente no le importa si son de Macri, del gobierno provincial o del gobierno municipal, independientemente que en su gran mayoría en este caso son del gobierno nacional. La gente quiere que se hagan las cosas, la gente quiere que se hagan las obras de agua potable, de cloacas, la defensa contra las inundaciones para dormir tranquilo. El otro día me decía alguien en Concordia que ahora cuando llueve ya duerme tranquilo, porque sabe que un presidente fue y prometió que se iba a hacer la defensa sur y se hizo, en tiempo y en forma, y con el presupuesto que habíamos estipulado que había que usar, no después gastando el doble de lo que se decía, en donde siempre había una parte de esa plata que iba para el bolsillo de algún funcionario. Porque hay que hacer las obras que hay que hacer, hay que hacer las obras para la gente y hay que cuidar con muchísima responsabilidad y con un manejo muy transparente los recursos, porque son recursos de la gente, de los vecinos. En el mismo lugar donde están los candidatos de la lista del Frente Cambiemos, que se encuentra ahora en cabeza de Atilio Benedetti, estuvo el gobernador de la provincia el día lunes. Y mencionaba la preocupación justamente con otros de los candidatos acerca del tema de coparticipación, por eso está en boca de todo el mundo. Ayer incluso la Liga de Intendentes Justicialistas hizo una proclama y una rueda de prensa, en donde Entre Ríos se vería afectado por más de 3.600 millones si le da a la Corte Suprema el visto bueno a María Eugenia Vidal. Que más allá aceptan como algo que es correcto, no se quiere perder recursos para la provincia, porque claramente afectaría el funcionamiento local. ¿Qué va a pasar en esta materia si la Corte Suprema falla a favor de la provincia de Buenos Aires? Primero entender que es lógico la preocupación, no es un tema partidario este, no son los intendentes del oficialismo, no sé bien cómo llamarlo ya porque cambiaron varias veces de nombre, pero es una preocupación de todos los intendentes y de todos los gobernadores, lo de Cambiemos, lo de otros partidos políticos. Pero por supuesto que hay preocupación sobre la decisión que tome la Corte Suprema de Justicia. En este caso, que está bien decirlo, todos reconocen como paradójico por lo menos que la provincia de Buenos Aires sea la provincia que menos recibe del fondo del conurbano bonaerense. Ya hay alguna cosa... Y esto es producto de todas esas cosas que se fueron pateando para adelante en el gobierno anterior. Decimos, bueno, lo escondemos abajo en la alfombra, lo pateamos para adelante, que alguien lo resuelva. Bueno, llegó una gobernadora que por primera vez realmente está dispuesta a luchar contra las mafias, contra el narcotráfico, contra la inseguridad, pero también defender el valor, el derecho de los bonaerenses. Está bien que eso ocurra. Ahora, eso puede, una decisión de la justicia puede llegar a afectar a nuestra provincia, o a los intendentes, o al resto de las provincias, sí. Sí, ¿qué tenemos que hacer? Encontrarle una solución. Como hemos hecho en estos 19 primeros meses de la gestión, ante cada problema nos hemos sentado, el presidente ha convocado personalmente, o a través mío, a los gobernadores, nos hemos sentado en una larga mesa que hay en la Casa Rosada, o en Olivos, y hemos discutido, debatido todos los problemas, y hemos llegado a través de ese mecanismo a un consenso, y a una solución para todos los problemas que heredamos del pasado y que todavía siguen muchos en el presente. Y de la misma manera vamos a encontrar una solución. Tenemos que encontrar, la política tiene que encontrar una solución, independientemente de la decisión de la justicia, que como siempre este gobierno respeta, tenemos que encontrarle desde la política una solución, y la vamos a encontrar. Porque este no es un problema de un partido político, no es un problema de algunos intendentes. Es un problema que preocupa a todos los intendentes, independientemente del partido político, y a todos los gobernadores. No hagamos de cada cosa un acto y un tema electoral. No, bueno, acá se planteó un tema de federalismo unitario directamente. La gente está cansada, cansada de que todos los temas se politicen, tengan un componente electoral. No hay que gobernar siempre para la elección. Gobernemos para la gente, para nuestros hijos, para nuestros nietos, y resolvamos los problemas, no hagamos de todo. No le llevemos más... La gente muchas veces todavía está angustiada. Aún los que ya sienten este crecimiento económico que se ve, que toda la estadística pública lo reconocen, todavía hay algunos argentinos que tienen angustia, que no llegan a fin de mes. Démosle tranquilidad, no le llevemos más problemas a esa gente. Démosle tranquilidad. Ocupémonos como funcionarios, como dirigentes, como políticos, nosotros resolver los problemas. Empecemos a trabajar en serio para resolver las cosas. No miremos para otro lado. Esa Argentina también forma parte del pasado. Le pregunto, porque recién en el programa anterior mencionaba usted, la Argentina recibió, el gobierno recibió una Argentina quebrada, y ahora la provincia de Entre Ríos, estaría bueno que también diga las condiciones que recibió la provincia. Es evidente, si la provincia no estuviera quebrada, no hubiera recibido de la misma gestión de Uribarri, una provincia quebrada, no nos estarían pidiendo desde el primer día de la gestión asistencia para pagar sueldo y jubilaciones. Esta es la verdad, no le imitamos más a la gente. Digámosle la verdad. El cambio, lo más importante, si hay que rescatar algo de lo que cambió la Argentina estos primeros 18, 19 meses de gestión, es haber recuperado el valor de la palabra, es decirle a la gente, mirarle a los ojos y decirle la verdad. La gente está cansada que le mientan. Esta provincia está quebrada desde el punto de vista fiscal y financiero, como también heredamos nosotros un país quebrado a nivel nacional. Y hay que decirlo. Nosotros lo decimos con todas las letras y trabajamos para cambiarlo. Hay que decirlo, no hay que mentirle más a la gente, hay que decir las cosas como son. Eso es lo que la gente está esperando de nosotros. Incluso le ocurrió traslado a los legisladores, como el senador Giano, como también los diputados, como el Bailo. Que son los mismos, muchos de ellos, que han dejado a la provincia en este Estado. Recordemos Leo también a la gente, no hay que cambiar. Son los mismos. Los que ahora nos dicen, como maestros de escuela, qué es lo que hay que hacer para resolver los problemas, son los que han estado en el momento en que esos problemas se generaban. Los que han amparado, aunque sea con su silencio, la impunidad en la Argentina, la corrupción, tremendos hechos de corrupción que hemos encontrado en todos lados. En las viviendas, la cantidad de viviendas que tenían que ser de determinado metraje, 70 metros, 50 metros, y tenían 5 metros menos cuando las medíamos. ¿Dónde están esos 5 metros menos? En el bolsillo de un funcionario. La cantidad de viviendas sociales que las entregaban sin agua potable y cloaca, porque no se veían, porque eran caños que iban abajo de la tierra y no se veían. ¿Y eso está en la justicia ahora? La cantidad de obras que figuraban como terminadas y que tenían un avance del 10%, por supuesto que está todo en la justicia. Y es la justicia la que tiene que resolver estos temas. Nosotros, desde el Poder Ejecutivo, la cooperativa de obras. Todo. Nosotros en el Poder Ejecutivo tenemos la responsabilidad de brindarle toda esta información a la justicia. Y es la justicia la que tiene que impartir, precisamente, justicia la que tiene que encontrar quiénes han sido los responsables de haberle robado los sueños a los argentinos y específicamente a los entrerrianos. Acá se hablaba mucho del sueño entrerrianos. Bueno, se lo robaron, como tantas otras cosas. Y la justicia tiene la obligación de encontrar quiénes fueron los responsables de esos robos y, lo más importante, que devuelvan la plata. Y si la justicia no descubre nada, ¿qué se hace con la justicia? Porque hoy ve, justamente, una imagen muy alicaída, tanto la justicia federal como la provincial. ¿Qué pasa con todo eso? ¿Qué recambios va a haber para el tema del sector judicial? Nosotros tenemos un programa de justicia 2020 que tenemos que discutir en el Congreso. Hay muchas cosas que hay que cambiar en la justicia. La gente tiene reclamos de todo tipo en la Argentina, pero la verdad que hay una, muchas veces, frustración con el accionar de la justicia, una justicia lenta que no llega. Fíjense lo que pasó con Vudú, que proscribió la causa. ¿Cómo puede ser que una causa como esa proscriba y no se lo pueda seguir juzgando si cometió un delito? Bueno, como eso hay innumerable cantidad de ejemplos en la Argentina donde muchas veces la gente en su impaciencia nos reclama a nosotros, dice, pongan los presos. No es una responsabilidad. Esto va en contra de la república que queremos construir, una república con independencia de poderes, donde la justicia ya no es como antes, que recibía órdenes del poder ejecutivo. Hay que cambiar el chip. La justicia es independiente y tiene la responsabilidad de impartir justicia y de encontrar los responsables de todo lo que sucedió en la Argentina. Y también tiene la responsabilidad de controlarnos a nosotros. Y nosotros estamos, todos los funcionarios de este gobierno, a disposición de la justicia. ¿Los van a citar entonces los gobernadores a chalar? Por supuesto que sí, como hemos hecho siempre. ¿Le molestó la foto ahí en la Casa de Entre Ríos con los gobernadores del justicialismo? ¿Cómo me van a molestar que los gobernadores se junten? Además, me lo habían contado y yo hablo todos los días con ellos. ¿Vos sabés que durante años, más de una década, los gobernadores no se juntaron ni una sola vez? Y no es que no había problema. No es que no les robaban la plata a las provincias para concentrar todos los recursos en el gobierno nacional y después someter con la chequera al que pensara distinto, al gobernador o al intendente. Todos saben que pasaba eso, pero no se animaban porque había un castigo por juntarse y por decir lo que ellos creían que tenían que decir. No se juntaban, nunca se juntaban. ¿Cómo no voy a estar satisfecho de que estemos en una Argentina donde los gobernadores se puedan juntar y eso no implica nada? Puedan criticar, pueden decir lo que quieran y eso está perfectamente bien y eso no implica una reacción de nuestra parte en términos de transferencias, en términos de obras públicas. Esa es la Argentina que queremos y esa es la Argentina que todos estamos construyendo porque los dueños de este cambio no somos nosotros, los dueños de este cambio son los argentinos, los que impidieron que la Argentina terminara como Venezuela, los que impidieron que la Argentina terminara como lo que ocurrió hoy en Santa Cruz, son los argentinos, los que votaron en el 2015, los que salieron a la plaza en abril para defender el cambio que veían amenazados y los que van a votar seguramente este domingo para sostener este rumbo. Que de nuevo, no es un camino fácil, no es un camino rápido, es un camino trabajoso, pero el convencimiento de la gran mayoría de los argentinos, en este caso de los entrerrianos, es que no hay otra alternativa, que este es el camino que nos va a sacar de la pobreza, del atraso, del aislamiento, del narcotráfico, de las mafias y de la corrupción. Bueno, les dejo a Tilio y a Alicia como para que, a men de lo que dijo ya el Ministro, les digan a la comunidad por qué deben votar justamente por la lista que ustedes encabezan, que recordemos, es una interna que se da ahora este domingo, la verdad de la milanesa aparece en octubre, pero adelante. Bueno, muchas gracias. Creo que queda bastante poco por agregar a lo que con muchísima claridad ha pensado el Ministro. La verdad es que nosotros hemos hecho una intensa campaña, breve pero una intensa campaña, y estamos entusiasmados porque vemos que los ciudadanos comprenden el esfuerzo que se está haciendo desde el Gobierno Nacional, desde hace poco más de un año y medio, en tener un país en serio, un país de estadísticas confiables, un país de transparencia, y un país donde fundamentalmente se gobierne con la verdad y se utilice a la verdad como uno de los elementos para poder construir confianza y construir futuro. Así que por esto queremos que nos acompañen en este próximo domingo, acompañando nuestra boleta la 512 de Cambievo. Muy bien, gracias a Tilio. Alicia, ¿querías aportar algo más? Sí, por supuesto, como dice Tilio, y queda poco por decir después de todo lo que dijo Rogelio, pero realmente nosotros queremos ser parte del Congreso junto con Tilio y con Jorge para apoyar esto que comenzó en el 2015, que creemos que es el regreso a una Argentina normal. Bien. Así que por favor esperamos que nos apoyen con su voto este próximo domingo. Gracias a Tilio, gracias Alicia, y gracias Ministro por la gentileza de venir. Gracias por invitarme.